¡Wow! ¡Oh my God! ¡No! ¡Que tengo las cosas! ¡No! ¡Que tengo las cosas, joder! ¡Tengo las cosas! ¡Ayudadme! ¡Tengo las cosas, Capri! ¡No las recogieron! ¡Eso es una miel, la verdad! ¡Hola, hola, hola! ¡Esta arma es la primera vez que la veo en mi vida! ¡Mira, mira! ¡Ojo, ojo! ¡Tengo otra cosa más! ¡Rocket launcher! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ojo, eh! No soy completamente inútil. ¡Oh, voy a llorar! ¡Es que me sentía muy mal todo el día! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!